Nietzsche es sin duda el filósofo más provocador de todos. No es un filósofo al uso. Este prusiano que se crió entre mujeres puede considerarse como un antifilósofo. Fue un hombre temperamental que sufrió jaquecas que le acompañarán toda su vida. Pronto empezó a leer a Schopenhauer. A los 20 años marcha a Bonn para estudiar teología porque su madre quería que fuera pastor. Pero él se niega. Discute con ella. Se va a estudiar a Leipzig, filología clásica. Con 20 años contrae sífilis y abandona el cristianismo. La sífilis y las jaquecas le llevarán a la locura. Más tarde una caída de un caballo le produce una parálisis en una pierna. Con 25 obtiene por fin la cátedra de filología. Conoce a Wagner y queda obnubilado por su personalidad. Esa amistad acaba convirtiéndose en enemistad. Nietzsche renunció a desarrollar su pensamiento en forma de sistema, prefiriendo formas más literarias. Tampoco tuvo reparos en decir adiós a la filosofía académica sirviéndose de la contradicción y la paradoja. Nietzsche, como seguidor de Schopenhauer, toma de este esa imagen del cosmos como una voluntad que lucha por hacerse paso de una manera espontánea y caótica sin obedecer a una razón organizadora, a un plan preconcebido. Su visión es vitalista, en vez de mecanicista. Solo cuando el hombre renuncia al consuelo que le proporciona dar sentido al mundo, adquiere su verdadera naturaleza. Hasta ahora el hombre había estado sometido al yugo de la moral de esclavitud que el cristianismo trajo al mundo. Nietzsche conceptualiza esto con su famosa frase Dios ha muerto, que aparece en la gaya ciencia y en Así habló Zaratustra. Pero después de la muerte de Dios, es el mismo hombre el que se convierte en Dios, en superhombre. Solo entonces recupera la serenidad y la dicha precristiana de los griegos. Con esa actitud es posible prescindir del sentido de la historia, liberarse del espíritu de la época y mirar la historia sin ilusiones, de una manera nihilista. El nihilismo niega lo que pretenda un sentido superior determinista de la existencia. Es partidario de las ideas vitalistas y lúdicas, de deshacerse de todas las ideas preconcebidas para dar paso a una vida con opciones abiertas de realización, incluso contradictorias. Nietzsche arremete contra los componentes judio-cristianos de nuestra cultura para liberar los orígenes griegos de una forma de vida estética y aristocrática. Temas como el eterno retorno, la inversión de valores, también el superhombre o la voluntad de poder que tanto inspiraron a los nazis y a Hitler. En cambio, estas ideas no fueron concebidas como ideas políticas. Los nazis más tarde se las apropiarían. De forma paradójica, lo más interesante de Nietzsche es quizás su lúcida crítica de la época de decadencia que precedió a la Primera Guerra Mundial. Él mismo tiene algo de decadente. Mezcla como un dandy vida y estilo, un tipo exaltado que se considera a sí mismo un artista y acaba volviéndose loco. De modo que firmaba sus cartas como Dionisos o El Crucificado. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!